hola insiders bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este canal del caparazón insight vamos a hablar hoy de los MOOCs y os voy a proponer MOOCs concretos hoy os voy a mostrar parte de los que yo voy a hacer o voy a intentar hacer durante los los meses que vienen para quien no sepa lo que son los MOOCs constituyen como veíais un poco en el título del vídeo cursos gratuitos cursos gratuitos como dice la misma sigla masivos abiertos online son massive open online cursos tienen ya unos añitos todo el fenómeno de los MOOCs y consisten en cursos liberados o de alguna forma creados después creados por distintas universidades del mundo alrededor de muy variopintas temáticas veréis que cada uno va a encontrar el curso adecuado para él para ella en este vídeo que estamos que estáis viendo ahora mismo os voy a proponer los míos pero vais a tener cursos absolutamente de no sé si de cada posible especialidad pero si de cosas normalmente muy innovadoras además son bastante punteros y os digo que pues podéis hacer de forma libre gratuita online etcétera desde una serie de plataformas que también os presentaré que los recogen o sea no hay que ir a las páginas de la universidad buscarlos sino que son estas plataformas las que los difunden os decía que todo esto de los MOOCs es ya bastante antiguo hablábamos de ello en el caparazón hace como 4 o 5 años y a raíz del post del caparazón y de una conferencia que di en el centro de cultura contemporánea de barcelona también allí escribimos un artículo en los blogs de allí escribíamos un artículo sobre sobre los MOOCs podéis ir al artículo si queráis ver un poco de dónde surgieron qué fundamentos teóricos tienen a nivel pedagógico a nivel los que queráis ir más a la parte de didáctica de metodología podéis ir más allí y los que simplemente queráis formaros más y aprovechar oportunidades de formación en temáticas altamente innovadoras pues podéis quedaros aquí ya os digo haremos un repaso de los diversos MOOCs que yo voy a hacer en los próximos tiempos y que quizás os puedan interesar o os daré también os dejaré al final una referencia donde tenéis un listado de creo que son 700 800 MOOCs sino la otra forma de encontrarlos es ir ya os digo a las mismas páginas de cada plataforma qué plataformas son las plataformas ya os digo son miriada en español si queréis buscar cursos en español la plataforma ideal para ello es miriada recoge cursos de distintas universidades escuelas de negocio a veces no todos son universidades etcétera pues la recoge en miriada en español en concreto en español no os voy a hablar mucho más de ella porque en mi caso voy a hacer un curso allí en cuanto vuelvan a hacer una edición del curso de realidad aumentada que me parece bastante interesante por por sílabos por el programa pues voy a hacerlo allí pero no es no os voy a presentar los que voy a hacer en otros lugares que empiezan de forma más inmediata los demás lugares os decía y ya en inglés en este caso no siempre en algunos de ellos yo he encontrado cursos en español bastante interesantes son etx donde ya os digo la mayoría son en inglés también a futur learn donde la mayoría son en inglés creo que hay alguno en español pero se especializan en temáticas un poco más de salud normalmente no no también tenemos otras cosas tienen un curso completo de ciberseguridad por ejemplo o sea no es sólo salud pero sí tienen muchos cursos sobre todo cursos no no itinerarios formativos veréis que al final también hay otra modalidad pero en cuanto a cursos concretos ya os digo tienen bastantes de salud a futur le nos decía y cursera cursera para mí es el entorno donde yo he cursado más cursos de este tipo después os contaré mi experiencia los cursos que he hecho y en cursera he hecho varios de ellos una plataforma muy diría que es simple fácil de utilizar muy adaptada móviles tablets etcétera con lo cual os la recomiendo altamente la idea es ir a cursera buscar lo que os gusta pues no sé tecnología salud a medio ambiente a sociología filosofía ingenierías informáticas big data no sé hay absolutamente después os diré con cursos concretos este de big data ya sería un curso concreto hay absolutamente de todo podéis ir allí y buscar y rebuscar pues como quien va el mercadillo pues buscar y rebuscar lo que mejor os pueda os puede interesar en cada momento os decía futurlearn cursera etx por hacer un repaso miriada en español y creo que de momento no os voy a presentar muchos más bueno que podemos encontrar allí ya os digo allí encontramos os decía que os iba a contar mi experiencia mi experiencia hay cursos de muy distinto tipo y yo he hecho cursos más basados en la colaboración en foros donde te ponen algunos vídeos de ejemplo pero el tema de discusión se presenta por escrito en texto y después se discute en un foro he estado en otros donde prácticamente todo es vídeo y cuestionarios y no hay demasiado trabajo colaborativo digamos que cada curso tiene su propia metodología evidentemente todos son online y todos son mediante no puedes hacerlos desde casa mediante trabajo colaborativo o ya os digo mediante entrega de actividades corrección entre pares otras personas que corrigen tus trabajos y tú el de otras personas o más tipo self-paced que dicen o de autoadministrables en los que de alguna forma a tu propio ritmo de hecho muchos de los que os voy a presentar hoy son de estos porque los he empezado cuando he querido que es ya son cursos que ya se han hecho en otras ediciones y que normalmente son gratis en algunos casos si queréis obtener diploma o si queréis realizar un itinerario formativo no lo sé por ejemplo diseño de videojuegos pues la historia de los videojuegos podría ser un curso es un muy concreto pero también forma parte de un itinerario cuando quieres hacer algo así más amplio de más tiempo de muchos más cursos incluso en algunas universidades he visto que puedes conseguir másters o titulaciones más oficializadas entonces sí que normalmente es previo pago no suele ser demasiado caro he visto que en algún caso en alguno de los cursos a los que me inscrito ponía que si no lo terminamos en febrero de 2018 tendremos que pagar 33 euros al mes o algo así no es un dinero excesivo por un por unos cursos de esta calidad ya os digo normalmente son gratuitos y podéis encontrar ejemplos como os he apuntado unos cuantos porque para que veáis lo diversos y lo interesantes que pueden llegar a hacer a ser inglés promovido o lanzado desde el british council la cual cosa nos da bastante seguridad no es fácil encontrar cursos de inglés de calidad gratuitos en la web hay cositas pero normalmente de nivel muy básico la garantía del british council en este caso creo que es muy interesante videojuegos os decía itinerarios hay muchísimos cursos de videojuegos de creación de escenarios en videojuegos de no sé no soy experta en videojuegos con lo cual no puedo profundizar mucho más pero sí que está hay mucho tema en este ámbito arduino incluso cosas extrañas cosas incluso innovadoras os decía y extrañas como toda la tecnología arduino que sabéis que es es como la tecnología de sensores conectados a la realidad un poco de internet a las cosas de las cosas pero puesta a disposición de público general de tecnologías de fácil programación de alguna forma a temas de 3d temas de raspberry que es otro lenguaje de programación aquellos hay ordenadores pequeñitos los raspberry pi aquellos famosos en fin todos los informáticos me habréis entendido el resto dejémoslo ahí temas de redes sociales de análisis de redes sociales a nivel más de big data de de leyes de redes sociales de de física de de las redes sociales de leyes casi que físicas de las redes sociales o estudiadas o demostradas o o de un poco la ciencia de las redes sociales sna social social network analytics análisis así como como en términos más genéricos podéis encontrar cursos de liderazgo de promoción de la diversidad en equipos o sea todo el área de management también está representada podéis encontrar curiosidades como el marketing verde os dijo que investigueis cursos sobre la obra de garcía márquez cursos sobre la obra de emily dickinson hay muchísimos cursos de estos que apetece mucho hacer pero que no están tan vinculados a tu trabajo o por lo menos creo que muchos de vosotros en quizás no también también habrá gente que sea de esos ámbitos filósofos filólogos etcétera pero hay cosas muy atractivas como estas como eso la vida de emily dickinson algo muy interesante para todos que ojalá tuviéramos tiempo para para poder hacer hay muchísimos interesantes de odio yo yo me he apuntado hoy como a siete después ya veremos cuantos términos pero bueno cómo cambiar el mundo cosas ético filosóficas hay muy buen nivel de cursos de filosofía de ética de yo el año pasado estuve haciendo uno en la autónoma y uno en la universidad de pensilvania creo que dado no lo sé la verdad que ya me pierdo pero pero eso de introducción a la filosofía en un caso y en el caso de la universidad está que después os enseñaré un el que voy a continuar desde aquel era de humildad intelectual o sea temas interesantísimos como cambiar el mundo os decía los rolling stones o sea cursos de teoría musical de análisis de movimientos musicales un curso de improvisación en el jazz yo estoy aprendiendo toca el piano desde hace un tiempo y la guitarra y me van a venir muy bien un curso de este tipo me ha apuntado de hecho un curso de composición musical también en que también era un MOOC de de una entidad bastante bastante potente después os lo enseño también economía digital en américa latina temas de marketing obviamente temas de community manager de gestión de redes sociales vais a encontrar muchísimo y ya os digo en general la diversidad es también en cuanto a metodología os decía que había o que os contaría mi experiencia y los cursos que yo voy a hacer pues por si puede servir de ejemplo alguien a el tema de los MOOCs es bastante aleatorio hay universidades que los hacen fantásticos y hay otros lugares o incluso me he encontrado con dos MOOCs de la misma universidad que por x motivos uno es muy bueno y uno es muy malo es una cuestión bastante arriesgada aún así cada vez los menos y desde luego si vais a hacer un MOOC que tiene ya cinco o seis ediciones como lo son mucho de muchos de ellos tenéis una garantía de que es un curso que ha tenido cierto éxito están puntuados en cursera tenéis ahí estrellitas también de la calidad o de cómo valoran los alumnos al final ese MOOC es es tienen tienes muchas formas de elegir un MOOC adecuado a lo que buscas ya os digo en temas muy nuevos quizás sí que sea la primera edición y podéis decidir si arriesgáis o no tampoco pagamos nada te puedes dar de baja en cualquier momento con lo que ya os digo es un riesgo asumible y que estoy segura de que no os defraudará demasiado en mi caso os decía he realizado varios MOOCs quizás el destacaría dos un curso de creatividad de Crash Course in Creativity en Stanford en Venture Labs la plataforma ya no existe y lo aquí a una tal Tina Selig S-E-E-L-I-G os lo os lo pongo aquí también y muy buena profesora la verdad los vídeos eran buenísimos las actividades eran buenísimas se basaba en trabajo colaborativo tenía un libro la misma profesora que llegué a comprar y leer porque me encantó el curso y de hecho ha basado algunas de las ideas que desarrollado después sobre creatividad muy buen curso ya os digo lo lo recomendaría si todavía existiera no existe ya podéis buscar el libro de Tina Selig en internet y creo que algo de lo que aprendí yo en el curso lo aprenderéis hice otro curso muy muy bueno que en este caso nos pongo la miel en la boca en este caso era de gamificación y todavía está ahí en la universidad de Pensilvania y lo recomiendo encarecidamente se basaba en vídeo todo no era en trabajo colaborativo o si tenías la opción pero lo podías llevar bien sin trabajo colaborativo pero ya os digo en cuanto a conceptos en cuanto a corpus teórico en cuanto a ejemplos prácticos etcétera y cuestionarios finales recuerdo que era un muy buen curso y lo valoré muy positivamente hice otro de learning culturas en el learning o algo así y no me acabó de convencer de hecho recuerdo que había que entregar un trabajo final de estos que se revisan entre pares lo entregué en español y obviamente nadie entendía español o al par que le tocó revisarlo no entendía español con lo cual supongo que me aprobó por aprobar pero no era un gran trabajo no 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 tengo muy buen recuerdo aprendí cosas porque evidentemente de todo se aprende y tenía muy buen material recuerdo pero en cuanto a metodología del curso pues no no era gran cosa después también hice bueno ya os digo empecé uno y casi que terminé pero no llegué a terminar del todo casi des might define mindfulness un curso de mindfulness muy interesante también y lo recomendaría también muchísimo con ejemplos con sesiones de recuerdo audios que ayudaban a entrar en este estado como de mindfulness de relajación de de meditación de alguna forma y me gustaron los conceptos teóricos no era demasiado esotérico que en estos temas a veces es fácil caer en eso y ya os digo me me gustó especialmente también ese curso en fin no recuerdo muchos más he hecho bastantes más pero ahora mismo que recuerden o lo cual significa que los buenos ya os los he dicho a todos y lo que sí me queda por explicaros son los que tengo intención de hacer ahora o sea de todo este listado que os dejaré al final yo en concreto pues he seleccionado unos cuantos que algunos ya os digo si estáis en mi sector os pueden interesar y otros pues son muy personales que voy a hacer este año en fin los podéis ver aquí también tenemos un curso de composición de canciones que ya os digo no creo que nos interese o si en el berkeley college of music que bueno lo intentaré y me ha parecido bastante interesante un curso de impresión 3d de aplique de aplicaciones de la impresión 3d todo el mundo habla mucho de impresión 3d pero me gustaría profundizar un poco más en qué en qué aplicaciones tienen qué momento de desarrollo está todas estas cosas he estado consultando el programa y va bastante en esta línea no es que te vayan a poner a diseñar prototipos de impresión 3d si es como un análisis más de contexto sociocultural histórico tecnológico etcétera en la universidad de linoise os decía un curso fantástico en español en este caso los dos anteriores y tanto el de gamificación como creatividad todos estos que os he estado diciendo han sido en inglés si todos en inglés el de mindfulness también estos que en este caso es un curso que me ha parecido muy interesante primeros auxilios psicológicos sabéis que de base soy psicóloga y que siempre me gusta seguir teniendo un poco manteniendo mal día en ese tema el tema de primeros auxilios me parece bastante interesante y confieso que no sé demasiado de él con lo cual es posible que también lo lo haga en los próximos días la segunda parte del curso este de intel de humildad intelectual que me parece tan interesante es filosofía pero ese es muy interesante un curso de transmedia de storytelling transmedia mundos narrativos a tecnologías emergentes etcétera en la universidad de la universidad australiana UNSW de university of new south wales que bueno para también parece bastante interesante y ya nos quiero nos quiero dar mucho más la paliza pero este de improvisación de jazz que también os he hablado de él otra vez en el berklee college of music y uno de introducción a música clásica que como estoy ahora muy melómana con tocando el piano y la guitarra y todo esto que os decía pues estoy escuchando bastante música clásica recuerdo sabía bastante de música clásica en mi época tuve un profesor de música en primaria que en su momento se nos hacía muy pesado pero que después agradezco que nos ponía músicas y teníamos que adivinar en el examen que autor clásico era el autor de cada de cada melodía y no se me sabía muy bien todo aquello de que era lo barroco y que era lo 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 moderno y lo y todos los todos los estilos musicales lo he perdido mucho con lo cual voy a intentar refrescarlo con este curso por último ya para que veáis que podemos esperar cualquier cosa de los MOOCs encontrar un curso de chino básico que me ha parecido fantástico no pienso hacerlo no 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 de momento no pero creo que es muy interesante poder acceder a un curso gratuito o casi gratuito de chino básico en estos momentos con la garantía de en este caso es una universidad de a ver si se ve de qué universidad es arizona state university en fin en fin ciertas garantías de calidad y la posibilidad de tener más cultura de aprender más destrezas más habilidades para nuestro trabajo o para yo comparo muchas veces y no os quería dar el rollo teórico pero me he dejado dos elementos importantes comparo muchas veces esto de los MOOCs a los libros de texto a un buen profesor a esa buena base teórica que creo que todavía es importante si queremos filtrar de forma adecuada los muchos contenidos que hay en la web yo siempre digo que en la web podemos encontrar de todos siempre y cuando tengamos unas buenas raíces podemos encontrar árboles de distintos tipos variedades que crecen para acá y para allá pero siempre que nosotros partamos o vamos a descubrir o vamos a poder crear todos esos árboles siempre y cuando nuestra base sean unas buenas raíces aprendemos vivimos andamos a hombros de gigantes como 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 se dice con lo cual no tendría sentido partir de cero en cualquier cosa que queramos aprender no podía faltar el gato en el momento más serio de la charla pero bueno maxi saluda a la cámara lo que os decía son buenos cursos para tener esa base son son esa nueva forma de podernos mantener ciudadanos críticos y medianamente sabios o informados y poco susceptibles a cualquier tipo de desinformación o manipulación mediática sea en la web en redes sociales o en cualquier otro entorno creo que estos cursos pueden ayudarnos a eso entre otras muchísimas cosas que ya os digo destrezas y habilidades concretas y sobre todo de verdad aprender cosas nuevas muy innovadoras y que vais a encontrar en pocos lugares más desde luego no en demasiados currículums oficiales de demasiadas universidades o sea se suele lanzar a MOOC las materias más nuevas más experimentales más poco probadas es un riesgo que corréis perder el tiempo en algo que después no tenga no tenga evolución no tenga futuro también es ya os digo yo creo que el 80% tienen bastante buen criterio y el 80% son cosas que se van están ahí para quedarse la gamificación es un ejemplo creo que el mindfulness es otro y muchos de los temas de los que hemos hablado en esta charla o en esta en este vídeo también os decía que me había dejado dos cosas sin sin terminar una es una era esta de los MOOCs como base teórica que nos puede ayudar a ser más críticos o más sabios o más cultos o más capaces de aprender y de filtrar información en la web y el otro elemento es el trabajo colaborativo en los MOOCs os decía que muchos de ellos incluyen mucho trabajo colaborativo pero otra de sus ventajas es que ayudan a hacer networking pensad que vais a coincidir en algunos de ellos en los que tienen fecha de inicio final más que en los demás los otros se van a mover por hashtags en twitter pero en estos que tienen fecha que no son de estos más autoadministrables vais a coincidir con gente de todo el mundo interesada en esa materia en ese ámbito emergente en lo que sea con lo cual es muy buena idea enredaros con ellos para seguir después aprendiendo y manteniéndonos al día sobre lo que vaya surgiendo en esa temática en fin ahora sí me despido de vosotros disculpad un poco hoy a esto las interferencias sobre todo gatunas tengo por ahí algún otro gato gritando que espero que no se haya escuchado demasiado en el vídeo y nada y encantada de estar con vosotros una semana más un día más esta semana hemos grabado dos veces me estoy excediendo pero bueno no he publicado un martes publica en sábado y este vídeo probablemente saldrá en miércoles con lo cual no estoy siendo del todo fiel a mi palabra pero bueno ya os digo os he cambiado dos días por un día por dos con lo cual ya no está tan mal comentad cualquier cosa que queráis vuestra experiencia con los MOOCs en el artículo este del CCCB que os dejaré al final también hay comentarios al respecto de yo hice un MOOC y era muy bueno o yo hice un MOOC y era muy malo ya os digo hay de todo en esta viña del señor de los cursos masivos abiertos online y nada y hasta la próxima semana disfrutan mucho no os quedéis todo el día pegados al ordenador haciendo MOOCs disfrutan mucho también que vienen festivos por lo menos aquí en España y nos vemos muy prontito en esta nueva iniciativa que espero que os esté gustando y que os siga pareciendo interesante aquí seguimos un abrazote insiders un abrazote insiders